A Noel le ha tirado súper fuerte de vuelta Alcángel, el que hace unos minutos le ha respondido también de vuelta vía Instagram. Tal y Goya también ha subido varios vídeos que ahora en breves vas a ver. Tan parte de la inspiración mía a encantar el trap. En Nueva York fue tal y mesía. Así que tienes todo explicado y actualizado en este vídeo de aquí. Si no has visto la primera parte te recomiendo muchísimo verla y después vuelves a este vídeo. Te advierto de verdad porque así comprenderás todo esto mejor. No me enrollo mucho más, vamos para adentro. Siempre estoy pensando en ti, en ti, en ti. Quiero verte now baby, baby, baby. Mueva tu cuerpo ya así, así. Hey, what's up? Yo soy Jim de Chippy Sauce. Si eres nuevo por aquí, suscríbete exclusivamente a la Chippy Sauce, gang. No me voy a enrollar mucho con la intro. Vamos directamente para adentro que hoy el vídeo viene también bastante cargado. Ok, pues vamos con la primera story. A lo largo de todo esto también veréis que Anuel, Arcángel, Taligoya, todos los que te voy a mostrar ahora han subido muchísimas stories. Las cuales provienen por todo el beef del vídeo anterior. Obviamente también la tiradera de Arcángel que ha analizado barra por barra y la he explicado entera en el vídeo anterior. Por eso digo que es tan importante que te lo cheques porque entenderás todo esto mucho mejor. Ya que esta es una segunda parte y una continuación. Vamos aquí con la story de Anuel con un tema de peso pluma llamado Rubicón. Donde podemos ver que Anuel otra vez se ha currado una imagen meme de esta. Porque también se ha cambiado la foto o perfil. Aquí aún la podemos ver que también te la explico en el vídeo anterior. De todos modos podemos ver aquí a Arcángel, Taligoya, Fabian con el que tuvo este enorme problema con el tema de la demanda. Que le robó dinero ya que este antiguamente fue el manager de Anuel. Aquí tenemos a Tempo, que si tampoco has visto el vídeo de Tempo contra Young Chimmy, un vídeo muy reciente, también te lo explico todo en otro vídeo. Y aquí tenemos a Mikey. Por otro lado tenemos aquí el texto de el cartel de los sapos, llamándolos a todos básicamente Chivato. Tenemos la siguiente story en donde Anuel añade una foto de él con Arcángel de hace muchísimo tiempo. Con un tema de Coscuyuela llamado RepFull Records. Aquí sí que tenemos bastante texto así que tranquilos que os lo voy a explicar todo en detalle y comentártelo obviamente. Aquí tenemos, mírate ahí Arcángel, mencionándole la cuenta, sacando el dedo del gatillo, el que usas para meterte por el culo. Y para señalar, choteando, será porque nunca en tu vida has agarrado una pistola. Pero mírenlo bien sacando el dedo de gatillo porque sabe que está al lado de un diablo. Se creía malo cuando andaba conmigo. Tú eres chota. Lo de chota no sé por qué me recuerda a todo rato a lo de 6ix9ine. Que por cierto han metido muchísimo a 6ix9ine y Tekashi en todo eso. Ahora vais a ver unas fotos de Taligoya que ha compartido. Donde sale un vídeo de 6ix9ine con el rostro de Anuel. Me sorprende también muchísimo de que 6ix9ine no haya dicho nada al respecto. Cuando 6ix9ine en cuanto hay un beef cualquier cosa se mete y se lía la de Dios. Haciendo vídeos, haciendo lo otro. Y ya sabéis que tuvo también un enorme beef con Anuel. De todos modos vamos a seguir con esto. Y el que pusiste a hablar en la canción también es chota. Y su jefe también es chota. Y montó un indictment. Si no sabéis lo que es indictment significa en inglés acusación. Muchísimos emojis de risa. Yo siempre he andado con diablos y he sido uno. Y ni tú ni los tuyos nunca han tenido. Ni van a tener los cojones de tener los problemas que yo he tenido. Esta parece una frase de su canción. Dile a los encubiertos que están frente a tu casa. Que arranquen pa'l carajo y que se vayan. He leído también varios comentarios de personas que han puesto de que Arcángel ha puesto seguridad delante de su casa. Y también hay que tener en cuenta que LA el dominio ha publicado la dirección de la casa de Arcángel. Así que eso también lo comenté en el vídeo anterior. Y también lo de publicar una dirección tiene lo suyo. Que al fin y al cabo tenemos que entender que ahí vive la familia de Arcángel. Yo aquí no defiendo a nadie y yo solo traigo las cosas y las pongo encima de la mesa. Que a ti no te va a pasar nada ahí. Cantechota, ratón, chivato, porquería. Ahí están tus hijos y tu familia. Y el problemón que tienes encima es tuyo. No de ellos, bobolón. También añade otra foto por aquí en el que pone Hasta en los ambiones les meto en la cara. Nadie, Anuel. Ellos saben, emojis de cielo, cuenten que yo sí lo hice. Y todavía estoy esperando que hagan algo pa' atrás. Y no han hecho un carajo, cabrón. Menciona la cuenta de Arcángel. Tienes un cuartel rodante al frente de tu casa. O eso es un retén. Canto de polisonte. Aquí nadie tiene miedo de irse preso por romperte la cara, bobolón. Yo ya he hecho tiempo estúpido. Yo no le tengo miedo a la prisión. Eso es ustedes. A ti sí que no te va a salvar ni los policías. Queriendo dejarle claro de algún modo que aún así va a recibir sus tortas. Según lo que está diciendo aquí Anuel. Por otro lado, Rochi también tuvo sus movidas con Yonchimi y Arcángel. Y también estuvo como anunciando, mandando como indirectas de que a lo mejor iba a lanzar una tiradera. Pero al final ha puesto, no hay tiradera pa' nadie este año. Junto con otra más en la que pone, en enero hablamos. Y un emoji de unos cascos. Así que a lo mejor en enero ya es cuando responderá. O a lo mejor no responde. O a lo mejor viene con nueva música. Pero quiero comentar esto porque no quiero dejarme absolutamente nada fuera. Y antes de ponernos ya con todas las stories de Arcángel, que son varias, como verás ahora, vamos ahora con las stories de Tali Goya. Ya sabéis que Tali está apoyando a Arcángel subiendo esta story en la que pone, ya que Manuelita se ha vuelto un memero de las redes, todo el mundo, para Tiger Gang Records. Para que vean la parte 1 de los manteles del Trap Cartel. Queriendo hacer un poco de publicidad. Denle follow a la página que esto va a ser una serie. Y su tema que pone G-Locking. Por otro lado también tenemos otra story en una publicación que había hecho Tali Goya donde salen varios vídeos burlándose de Anuel. Poniendo aquí, mi fanático número 1 queriéndome faltar el respeto, esto es increíble. Queriendo trollear al rey del troll. My son for real though. Que lo de hijo ahora lo vas a entender porque en una entrevista Anuel dijo unas cosas sobre Tali Goya apoyándole y diciendo que su inspiración fue él. Ya nos ponemos en breves con los vídeos. Aquí nuevamente pone King Troll, ya que tú quieres ser mi memero, vamos a joder. Esto es lo que os he dicho troll, esto es un vídeo. Como podéis ver estas son las trenzas de 6ix9ine. Lo podemos también ver porque aquí esta es la cadena del tiburón que tiene puesta. Y esta es la cara de Anuel. ¿Han photoshopeado con alguna aplicación? No lo sé, pero esta es la cara de Anuel. Aunque tenga los tatuajes le han photoshopeado la cara. Lo podemos ver aquí por la barba, el bigote mejor dicho. Poniendo aquí, ya que tienen tanto en común, ¿por qué no? Que lo de común se refiere porque está llamando a Anuel básicamente chota por 6ix9ine. It's too much fun, esto es demasiado gracioso. Arroba Arcángel, why he caught me started. ¿Por qué él me hizo comenzar esto? Y aquí ya vamos con los vídeos. Porque me dicen, güey, que el cartel, el trap cartel quiere guerras con los tigers. Pues los tigers se la dan, güey. A huevos, güey. Hablando de huevos, güey. Ozuna, what's up with you and Kevin Fraps, nigga? Vale, aquí ya está metiendo cosas de Ozuna. O sea, si el beef era así, pues ahora es así, literal. ¿Qué es lo que contigo, Ozuna y Kevin Fraps? Necesito saber. Hay un sonido feo. I wanna know about that. Primeramente. Ya sabéis que obviamente se ha aliado muchísimo. Han habido muchísimas publicaciones, muchísimas stories, muchísimo contenido, etcétera, etcétera. Antes de leer todo el texto de aquí, vamos con el vídeo de aquí que es bastante importante. Gran parte de la inspiración mía a encantar el trap. Yo, por ejemplo, yo fui, sí, yo fui que empecé el trap en Puerto Rico. En Nueva York fue Tali, Mesía y Lito Kirinó. Ahí lo tenemos. Lo que te acabo de decir hace unos segundos, la inspiración principal de Anuel fue Tali. Y por eso están teniendo todo este beef. Por eso están teniendo todo este beef, pero Tali claramente va con arcángel. Gente, fueron gran parte de la inspiración mía, gran parte de la inspiración mía a encantar el trap. Aquí tenemos más fotos donde sale aquí Tali con arcángel. Una foto con un coche antiguo. De todos modos, vamos al grano, vamos a leer lo que pone aquí. Vamos con el texto. Yo lo que soy un bandolero. Yo vivo por estos momentos donde la hipocresía se desvanece por solo 15 minutos. Y lo real se puede vacilar ya, ya, ya a los fanáticos de Manuelita. Esta es la última, se lo prometo. LOL. Si mi canal de YouTube llega a 700 suscriptores hoy, subo el vídeo de Ozo. El que todo el mundo quiere ver. Tali Goya TV. El tal dios del trap, riéndose de Anuel. Empezamos con la story de arcángel donde sale Anuel hablando. ¿Pero está arcángel? Es un tema que está bien, hijo de puta y legendario. El tal arcángel, pero está arcángel. Se grabó en el pic de arca. Fue en el pic de arca. Se grabó 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 en mi caserío. ¿En el pic? ¿Qué? En mi caserío se grabó en el vídeo. ¿Dónde sabrá? Eh, 11 y mañana cumplo 12. ¡Mañana! Aquí, aquí a arcángel ha subido una story fuerte. A que Rochi le escribe al DM, al mensaje directo. Para los que no lo sabéis, obviamente con texto, en su momento se le acusó a Rochi de haber tenido algo con una menor de edad. En el vídeo anterior muchos dijisteis, oye Jim, tú lo estás confirmando. No, no, yo pongo todas las cosas encima de la mesa y a vosotros sacáis vuestra conclusión y opinión. Que para algo tenéis la caja de comentarios. Así que aprovechadla. Así que esto es porque en su momento se le acusó a Rochi por supuestamente tener algo con una menor de edad. Cángel fue el primer artista que yo escuché y me di cuenta que era el más versátil de todos. Así como te hizo... Ella es una... Te hizo, por amor a ciegas, un reggaetón, una tiraera... El mismo tipo que te he mencionado que está cantando para las baby... Tiraera. Él se ha tirado... Ahí está mencionando lo de las tiraderas. Aquí tenemos una foto que he añadido sinceramente no sé quién es exactamente. Ya sabéis que yo estoy más metido en el panorama de Estados Unidos, de United States, de los raperos de ahí. Pero si vosotros sabéis quién es, dejádmelo aquí abajo porque así yo también comprenderé todo esto. Y podré continuar con estos vídeos que sé que os encantan muchísimo. Aquí tenemos un vídeo de Baby Alien que he visto un par de cosas que ha subido. La verdad es que son súper graciosas, no lo voy a negar. Y aquí tenemos más stories. Que yo andaba contigo o el que estaba grabando aquel día un vídeo con tu ídolo eras tú. En el que no tenía la cubana larga con el ángel que era mía. Y ahí te prestaron otra. Seguro que recuerdo ese momento cuando te llevaron las prendas prestadas. También recuerdo que duraste dos días para grabar el verso de la ocasión. Pide ayuda B a ver que lo que contigo. Otra story más donde pone A. Vamos para el estudio mañana otra vez. Déjame sacar otro. ¿Otra tiradera más? No way. Déjame sacar el Anastasios Special a ver si es verdad. No way. ¿Otra tiradera? ¿Va a sacar dos tiraderas? En principio Anuel tiene que responder. Hay muchísimas personas que quieren respuesta de Anuel. Yo sinceramente también. Porque así ya tenemos la comparativa de una tiradera con otra. Pero hay también muchos comentarios de personas que dicen que en principio no va a responderle. Aquí tenemos más. El OG tiene sus papeles ready en mano para enseñártelos. Otro ejemplo más que tu lengua y tu boca son tus peores enemigos. Yo creo que con esto lo quiere llamar chota o sea chivato. ¿Ves por qué digo que eres un tipo bruto cabrón? Pero esto no se queda aquí señores. Arcángel ha subido hace unos minutos más stories. Buen día Manuelita. ¿Te acuerdas cuando te escribí por aquí que solo dabas liga hablando mierda? Pues sí. Eso es lo que has hecho. Creo que es cierto que Anastasio hizo un trabajo excepcional contigo. Pues no has parado de subir memes y de lirar con que fuiste o eres un maleante de verdad. Sí. También que hiciste tiempo y eso. Bla bla bla. Ahora voy con eso. Sí. Sé que estuviste en la prisión. Fue porque en principio portaba armas. Si no recuerdo mal. Eso pudo haber tenido otro final si con los que andabas te hubiesen respetado y querido un poquito más. Pues pudieron acharse los cargos ellos mismos por ti. Pero como para ellos eras y eres un rascabicho, ninguno de ellos dijo nada para salvarte. Sí. También sé que has tenido problemas callejeros. Voy. Pero por pendejo y hablador. Por estar mencionando gente que no conoces y hablando mierda de gente que tampoco conocías. Recuerda que terminaste pidiendo perdón y pagando prote. Con prote se refiere a protección. Continúa esto. Continúa. Tranquilo que quedan. Que queda bastante. Tú has tenido problemas en la calle por Bocón. Por decirle chota y se teatroes a gente que solo conocía sus nombres. Ya que estás contando tu porquería y prematura carrera delictiva. Cuanta que te hicieron hacer después. Ja, 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 ja. Y todo para salir después en televisión nacional pidiendo perdón. Uf. Queda, queda, queda. También por poner el nombre de mi hermano en tu sucia boca. Esto es lo del hermano. También por poner el nombre de mi hermano en tu sucia boca. Que si no lo sabéis en su momento falleció el hermano de Arcángel. Digo, pero repito, eso es lo tuyo. Faltarle el respeto a gente muerta. Ya tienes experiencia en eso. Y no te fue muy bien. Que en paz descanse Checo, Justin y todos los muertos que has puesto en tu sucia boca. Ya no te escribo más. Palabra. Demuéstrate lo que das y para lo que sí eres bueno. Porque yo estoy claro que tú sales conmigo. No espero que me contestes. Pero sé que vas a charrear con ese estilo de rapear limitado. Pero no pierdo las esperanzas ya que Anastasio te está esperando. Yo creo que Arcángel también en verdad quiere la tiradera. O sea, nosotros aquí queremos Canela en rama. Respecto a la supuesta tiradera de Anuel para Arcángel. He visto comentarios de personas que estaban diciendo que Anuel tardó muchísimo en responderle a Coscu. Entonces hay personas que creen que va a tardar también muchísimo tiempo en responderle a Arcángel. Aunque ahora mismo, viendo cómo va el panorama, si la sacase, boah, eso ardería las redes for real. Digo si tú sales conmigo pero hablando mierda. Y ni en eso si dices cosas incoherentes que solo te las crees tú. Rascabolas. Esta es la última story que hemos tenido por parte de Arcángel. He hecho este vídeo porque me lo habéis pedido vosotros. La segunda parte, hemos cubierto absolutamente todo. Así que si no has visto el primer vídeo, te lo recomiendo muchísimo. Yo soy Jim de Tripisodes. Te recomiendo también varios vídeos más en el canal que tienes ahora mismo en la pantalla. Y en unos días nos vemos de vuelta.